Nadie sospecha tu aventura, nadie, el barrio entero. Los chiquilines de Saavedra me hacen blanco de sus ondas, me señalan las comadres con el dedo, los perros me siguen con el hocico pegado a los talones. Y como si todo esto fuese poco, el vigilante de la cuadra se ha constituido en mi sombra. Lo siento detrás de mí cuando por las noches doy vueltas a la manzana o me detengo en el umbral de los Amundsen. Te habrá confundido con un ladrón de gallinas, es peligroso recorrer los andurreales de Saavedra con un amor inédito en el buche. El barrio no llueve, tu mirada hace tiempo hay demasiado sol, buche. ¿Cómo estaré si me jodé eso? Esta ausencia de voz me hace mal. Barrio de pisadas sola y de gordas en la esquina, anclas tiene mi coraje, paso del largo por tu puerta. Barrio de pisadas sola y de gordas en la esquina, anclas tiene mi coraje, paso del largo por tu puerta. Barrio de brotes hace tiempo hay demasiado asfalto, buche. Barrio de pisadas sola y de gordas en la esquina, anclas tiene mi coraje, paso del largo por tu puerta. Barrio de pisadas sola y de gordas en la esquina, anclas tiene mi coraje, paso del largo por tus ojos. Barrio de pisadas sola y de gordas en la esquina, anclas tiene mi coraje, paso del largo por tus ojos. Otra vez ahora soy yo la veleta que se clavó. Barrio de pisadas sola y de gordas en la esquina, anclas tiene mi coraje. Barrio de pisadas sola y de gordas en la esquina, anclas tiene mi coraje. Barrio de pisadas sola y de gordas en la esquina, anclas tiene mi coraje. Barrio de pisadas sola y de gordas en la esquina, anclas tiene mi coraje. Lator y de goma son palaje.